Yo me iba a salir del colegio. Roy nació a partir de un taller de percusión. ¿Qué les parece esto? A la hora de verlo ya nos empezó a gustar y empezamos a ver cosas nuevas y cada vez nos estamos motivando más con eso. Para mí estar aquí es una experiencia totalmente distinta. La verdad tengo que ponerle alguno en algunas materias, pero sí voy a pasar ese año. Así, por favor, no sé. El rito la misma반a está en la parte del artista. Luego, te doy dos anteriores. El rito la misma. Si, por favor. ¿Qué va a pasar con eso? Gracias por ver el video.